La hostelería dice estar harta de encontrarse en el punto de mira. Los empresarios del sector han mostrado hoy su unidad leyendo un comunicado conjunto. Bares, cafeterías, hoteles y ocio nocturno reclaman un cambio de políticas porque dicen las que se han puesto en marcha hasta ahora no han funcionado. Han convocado una gran manifestación del sector el próximo domingo 13 de diciembre. En una terraza y pasando frío al aire libre. Así ha querido solidarizarse la hostelería con sus clientes y además con unidad. Un único manifiesto para todas las asociaciones del sector. La situación, dicen, es insostenible. Ya se nos está anunciando una cuarta ola y entonces sentimos impotencia sabiendo que somos el primer sector y prácticamente el único en el que se va a impedir la actividad y se va a sacrificar. De forma presencial o mediante videoconferencia, las tres provincias se han unido a la iniciativa. Desde Huesca reclaman la apertura de sus negocios ahora que llega la nieve. Y ahora de repente un deporte que yo creo que difícilmente debes contagiar. Con normalización de normas y con implementación de normas que diga el gobierno de Aragón yo creo que no había ningún problema en la apertura de las pistas de esquí. En Teruel recuerdan la labor social que los bares hacen en los pueblos más pequeños. También que el frío del invierno hace imposible atender a sus clientes solo en la terraza. Hay pueblos que son pequeños que prácticamente la población que hay pues no tiene rebrotes y tiene la posibilidad de entrar a los bares y en este caso consumir y salvar a esas familias que están apostando por estar ahí en el territorio. Los empresarios aseguran que se puede conjugar su actividad con el control de la pandemia e insisten, la hostelería no es el problema, sino parte de la solución.